Estoy en el Decathlon, chaval, mira, mira, me compré unas playeras, chaval, qué guapo Mira, eh, estoy en el Decathlon, chaval Mira, no me ves ¿Dónde está esto, joder? Mira, el Decathlon, chaval, qué guapo, tío, mira, me compré unas playeras Mira Mira, 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 mira Unas playeras Dos playeras, mira, wow Qué guapo, chaval, mira, tres Mira Cuatro, chaval Mira Cinco, chaval, cinco playeras Mira Qué playeras Qué guapo, tío Siete playeras Ocho playeras Qué guapo, mira, tío Nueve Nueve, chaval Diez Diez Once Trece Trece Quatorce Quince, chaval, quince Wow Y dieciséis playeras Me he comprado, chaval, he comprado dieciséis playeras, chaval Wow, qué guapo, tío Dieciséis playeras, chaval Mira qué sola hace, chaval Impresionante, tío Impresionante, tío ¡Aaah! Como me huele los pies, chaval Mira, wow He comprado dieciséis, chaval Y una cien y a dieciséis, chaval De abrir Wow Qué guapo, tío Oh